Muy bien, en esta mañana donde se hace el acto que Federación Agraria Argentina tiene aquí en el centro geográfico de Rufino de las rutas 733, Eduardo Buz dice que está muy apurado, que hay que coordinar todo, que hay que salir a hacer el paseo por la ciudad, que hay que hacer el acto, pero bueno, bienvenido Rufino. Bueno, gracias a ustedes por estar, por la paciencia y por entender que lo que pasa es que están atrás de la cámara los muchachos y dicen che, hay que arrancar, me dicen, entonces bueno, no, Rufino hoy es lo más importante que está pasando en la Argentina. ¿Es importante la cantidad que vemos de gente, de vehículos, de tractores, de movilización? Lo más importante de la Argentina agropecuaria hoy, Rufino es la capital nacional de la resistencia a la concentración, de la resistencia a la desaparición del pequeño productor, de la resistencia a la imposición de una política desquiciada que dicen ser progresista y lo que hacen es dejarle la tierra cada vez a un grupo más chico de grandes empresas, darle ganancias a las multinacionales. Digo, hoy venimos a desnudar el modelo agropecuario del gobierno kirchnerista y al mismo tiempo rechazar los impuestazos que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se quieren aplicar sobre los productores. Además, hasta el tiempo se ha unido. Bueno, menos mal que mejoró el tiempo, ¿no? Es importante, gracias por estos minutos, no queremos demorarlo más, después si tenemos tiempo vamos a seguir charlando con mucho gusto. Listo, jefe, un gustazo. Gracias. Bueno, ustedes vieron, apreciaron, Eduardo Busi, ya presto a coordinar todos los detalles que van a hacer la partida en minutos nada más, antes del mediodía de lo que será la marcha que se va a realizar, como dijimos, saliendo desde este sector, de este predio improvisado, por cierto, pero el predio al fin se va a recorrer hasta donde está la sede de la sociedad rural, de así por calle Meunier, y se volverá aquí donde comenzará el acto, que justamente Walter Sultay seguramente va a filmar para ustedes, para Canal 8, para que después la gente lo pueda ver, apreciar, observar, en todo lo que tendrá que ver con el acto propiamente dicho en sí, que es la parte principal de esta jornada. Seguimos. Gracias.